Hojas sueltas a la rama sin volar ni ser alas Aguardan que la oruga se nutra de sol Pintándose de flores el cuerpo y en puntillas buscar el agua Entre los pétalos que son sabanas La oruga hace lunas de vacío en las hojas No se sorprende de tener verde corazón La boca, los pies y la sonrisa que desborda De su rostro de jardín De cara a la mirada verde Corojos de azules Es temerosa para el primer aleteo Y abrirá puertas invisibles Es temerosa para el primer aleteo Y abrirá puertas invisibles Solo hurga una piel suave para sus dientes de cera Cuida que su pie no haya el nido escondido Espera que las alas desborden su cuerpo Y el aire aplaudió De cara a la mirada verde Por ojos azules Es temerosa para el primer aleteo Es temerosa para el primer aleteo Y abrirá puertas invisibles Es temerosa para el primer aleteo y abrirá puertas invisibles, y abrirá puertas invisibles, y abrirá puertas invisibles. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias César!